Hola, buenos días, felicidad del padre a todos los veracusanos, a todos los mexicanos y a todos los papás del mundo. Una carrera es un ejemplo de vida. Para llegar a la meta no importa el lugar en el que llegues, puedes llegar en el último, en el primero, pero en una carrera como en la vida hay que aprender a respetarnos y a ser leales. En una carrera tú no puedes hacer trampa, es mejor llegar en el último lugar, pero no hacer trampa, no ser desleal contigo mismo y siempre respetar tus ideales y a los demás. Hay algunos que llegan en primer lugar porque se han preparado durante mucho tiempo, así también es en la política. Hay que aprender a respetar y hay que ser leales en todo, sobre todo hay que respetar los ideales propios. En la vida, como en una carrera, hay que llegar, pero hay que saber llegar bien, con tus ideales, con honestidad y con mucho respeto. No haciéndole trampa a los que han caminado antes que tú, ¿sale? Y a los que tienen más experiencia. ¡Viva la 4T y viva Morena! Y felicidades a todos los papás del mundo y de Veracruz sobre todo. Y de los Tustlas. Besos a todos los papás de Huachacuagos también. ¡Vamos, vamos con Tokio! ¡Puro Morena! ¡Vamos, vamos con Tokio! 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 ¡Vamos, vamos con Tokio!